Puso en China La sabiduría, la paz, la reflexión Son cualidades que él quiere tener Pero el programa no lo ayuda Preparados para recibir a la mitad izquierda de Dwayne Johnson ¡Es el elegido! ¿Por qué no dijiste en el programa que eras casado, eh? ¿Por qué? El Mañanero presenta a... El Nagüero Y de invitada especial de la sección y del programa Nuestra compañerita Ya creció Ya su padre tan claro La Wanderlust La Wanderlust La ministra del Chisme ¡Bienvenida! Ay, señores, qué bien me siento de verdad De volver aquí a mi casa mañanera Qué rico recuerdo, de verdad Bueno, bueno, bueno Brachel and Friends Brachel and Friends Nunca andado sola Bien, la única que de verdad dijo Mire, muchacho Ahí está Buena historia aquí Mire, muchacho Eso Brachel and Friends Sí ¿Tú gozaste? Sí, es verdad, es verdad El gozoso Sí, sí Nunca andado No, no, no Brachel and Friends Nunca andado Ay, ay, ay El de la zona colonial Ay, 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 ay No son fáciles Aguántate, no digas No digas o nada No digas Junta, junta Junta, junta Genérico La niña que se puso mala Que le estaba sacando Respiración boca boca Lo vas a Ya Eso es pasado Es el clásico mundial Que ustedes fueron a Miami Ay, ay Bueno, espérate Y esta competencia Ñeñeco Y esta competencia Ñeñeco La confidencialidad Que es uno de los Más importantes factores Que mantienen unidos Tú no nos ha presentado Nada Un problema Pero guardo los secretos Si yo soy parte Si yo soy parte De este programa Todavía Es por mi silencio Ya, es verdad ¿En qué tú estás en Miami? ¿Cómo estás? Bueno, súper bien Como que no es ella Espérate No, oye No, no ¿Qué pasa? ¿Estás casada? Sí Yo conozco el marido No, mujer y nos van Tranquila Sí, a ver Claro que sí Bueno, me gusta Se pudo Repítalo No, señor No, señor No, señor No, ahora No, ahora Créitalo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué dijo eso? ¿Cómo es? ¿Qué dijo eso? Hay una voy dependiente ¿Cómo está Miami? Te hemos visto haciendo microteatro ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios En verdad me gusta mucho vivir allá Estoy joseando, señores Porque es prácticamente Encazando de cero Exacto Que no es fácil No es de que yo llegue Y de que hay Una novela de una vez No, señor Estoy haciendo microteatro Voy a empezar una temporada de musicales Ahora, en marzo Si Dios quiere Y también haciendo una que otras cositas Escenas pequeñitas Exacto Todavía Que sí Sí, pero joseando mucho En verdad Extraño mucho a trabajar aquí también En República Dominicana Atención, señor Ya te revisa la puerta Habla Oye, bueno, no soy grata Recuerda que fui yo ¿Cómo que fui yo? Le va a cobrar el favor Como pareja de boli Ay, Dios mío Se le montó Un piquito Y ella tuvo que empujar Ella le dejó arriba Ella iba a tener el dinero Mi amor Y la escena no quedaba En la calidad de la vida Me dan cositas Hubo que repetir la escena Como tres veces Y yo no la vi la escena En la película No, no, porque no era para eso No, 30 segundos al final Salió Cada vez que me han puesto A mí me han puesto Como tres parejas en el cine Y yo no logro Pero yo fui pareja tuya Tú fuiste pareja mía María Angélica fue pareja ¿Y por qué en el cine Se te hace tan difícil? No, no logro No logro Mi amor Porque oye Lo que pasó contigo conmigo ahí Vamos Oye Tú quieres que te lo hago Tú quieres que te lo hago Tú quieres que ayer le dijo Aguanta Tú estás haciendo profesional Sí Tú una escena de cama Con Sandra Verlocal Una escena de cama Esa fue la más restante De verdad Pero no te viste con Gaby Espino La lograste Le hemos dicho a Roberto Ángel Que cuando hagamos el protagónico Ahí se va a dar No creo Bueno No creo que sí a él Sandra le dijo a él En la escena de cama Tú no eres profesional Y Sandra tiene la fama Que pone los hombres locos El que la ve Mira pero los besos míos del cine Bolívar Silvio Mora Sí Aquí les corre ¡Ay, ay, ay, pobre! ¡Ay, Dios! Te ha ganado tu cuarto Y después de la vacuna ¿Cómo se dice? Y después dicen que es fácil Oye El papá por el otro Lo saco del país El papá dijo Oye los tres que él lleva La saco del país Vente para Miami Vamos para que sea parte De la rutina De la güera Mira muchachos Pero que estaba ayer En el play Estábamos juntos Fue mi invitada Gracias al banco de reserva Fue mi invitada Y su amiga Su acompañante Mi amiga ¿Quién? Mira muchachos Ustedes saben que si hay algo Si hay algo que caracteriza Por lo regular El dominicano El do Te van a dar ahorita ¿No te voy a defender? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Fuera El grupo independiente Que está desacatada Yo tengo la foto Ese día Pero ya Tú la tienes Y el video tuyo también Vamos a hacer un segmento De publicar fotos aquí Vamos a hacerlo Vamos a hacer un momento De publicar fotos Foto y video Nos fuimos Nos fuimos Sin represalia Nos fuimos a fotos El tag de grupo Lo tienen ahí Miren a ver Búsquenlo Bueno Nos fuimos Y aprovechamos que está brachera aquí Sí Veme buscando Marleni Veme buscando todos los tag de grupo Para que lo vayan tirando Aunque sea el último programa Que se recibe lo que va a pasar No, no, espérense Espérense Yo voy a ir temprano Por ti Y yo Bolli, Bolli Por Indiana Te quieren Yo voy a ir a la cocina A buscar un cuchillo Vengo ahora Comienza a sacar Todas las preguntas El tag de grupo Que ahí está el post Y vamos con eso Miren muchachos Si hay algo que caracteriza al dominicano Es que difícilmente algo sea por casualidad Yo llevo un tiempo observando Vengo desde noviembre Observando las redes sociales Y algunas conductas de amigos De una frase O un estado de ánimo O un estado mental O adopten una posición Que en redes parecería que es lo normal Pero yo voy a decir algo que duele Detrás de cada frase hay un balance económico ¿Cómo así? Dios mío Nadie opina por casualidad Todo lo que tú dices Haces Dejas de hacer O vas a hacer Implica tu balance económico Por ejemplo En la frase Día como hoy Alguien que te dice En otro tiempo Yo me daba la final Que va a ser hoy De la serie del Caribe Pero uno madura Y se enfoca en prioridades Detrás de esa frase Hay algo así Gracias por consultar su balance Su monto a la fecha Es de Ciento noventa pesos De los cuales Tiene disponible Ciento noventa pesos Con ciento noventa Tú vas para la serie Nadie mi amor Yo entiendo que tú estás enfocado Tú estás enfocado En salir de tus deudas Y tu problema Pero no es verdad Que nadie con cuatro bolsillos Va a decir No, no, no Porque yo he madurado Yo no voy para esa final Mi amor Pero de fuera Estás mirando Cogiendo vuelo Para esa final de hoy Esa madurez Pues tú creo que uno no sabe Vamos hoy todos Hoy tú vas a ir Como fui ayer Eso te iba a decir Ve que se puede ir bajo por fin El fantasma de la bolsa No, estaba allá Pero ¿por qué tú no odias entonces? Pues nosotros estábamos toditos juntos Claro No, yo no lo odio Es que le tocó otra sesión Exacto Y yo estaba allá arriba Atrás del vidrio En los periodistas Mira Tengo algo aquí No, mira Quiero agradecer a la reserva Por ese El stand del escogido Ese pase de prensa Es el stand del escogido Onde tú estabas anoche Allá atrás Sí, dale los créditos En el vaina cielo Allá arriba En el séptimo cielo No es cierto Ay, la voz ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién dijo? Detrás de la frase femenina Que dice lo siguiente Tanto que se matan por operarse No sabiendo que el físico pasa Y lo que queda Es lo de adentro Hay algo que se llama así Le estamos llamando De cobro turbo Para recordarle Que se han cumplido dos cuotas Las cuales no han sido saldadas Ni abonadas ¿Quién que lo esté llamando De cobro turbo Se va a operar? No Ay, no, yo prefiero hacer ejercicio Tengo una prima Que me dijo antes de ayer De forma natural Sí Una prima Mirándote Una prima mía Que vive en Castillo Que estábamos hablando Y me dijo Muchachos Ahí estoy yo viendo Unas amigas Que perdieron su tiempo Porque ahora Los hombres Están pidiendo natural Digo No, como tú Naturalmente cuadrada Exacto Mira Yo trato de hacer el proceso Natural, orgánico Escuchando a mi cuerpo Por siete años Pero no se callen Me decía Opérame De mal tiempo Cuchillame Cuchillame Macheteame Que no hay otra solución Porque eso Tú no te fijas Que esa frase Esa consigna No es de ningún hombre Tú no has visto Un hombre diciendo Bueno, los hombres Estamos jodón ahora Porque ahora Estamos pidiendo natural No, eso son las mujeres Las que no están operadas Refugiados Ay, por eso Porque yo no me operé Mira ahora Cómo están los hombres Estamos monos Eso dice A Bad Bunny le gustan natural A Bad Bunny le gustan natural A Bad Bunny le gustan Él entendió al boli Sí, hasta yo entendí a luz Todo entendió También aparecen algunos Que le gustan natural Si saben que a ellos Que le va a tocar Pagar la cirugía Lógico Papi, mira Que necesito tanto Tú me gustas Exacto Y que hay algo Que no falla Que el hombre Que le hablan De operación Y eso Siempre se sabe Cinco casos trágicos Ay, muchachos Se metió Fulana Mira Y mira Eso le trabaja Tengo miedo a la cirugía Sí, sí, sí Yo te prefiero así Y además tú me dices ¿Quién te va a cuidar? Porque yo tengo que trabajar Y tú estás sola Eso es un riesgo La hija de Josefa Era saludable Y vino a hacerse una lipo Y quedó Mejor yo te doy Porque, ojo Es a mil dólares que llega Yo te doy esos mil dólares Tú no da más de mil dólares No, no, no Te digo No, no Pero espérate ¿Dónde? La incisión O sea, el rajado Búscate al otro Por otro lado Ah, por eso Vamos a poner el cuerpo Aquí hay mil Exacto Yo te concientizo Y te digo Mira, es mejor Porque estos mil Que son cincuenta y seis Cincuenta y siete Pero mil cobran algo En la negación Con aquella buca de mil en mil Yo te voy a dar a diez mil cada menos El anestesiólogo En enero y mayo Es un diente que se va a sacar Es un diente que se va a sacar Claro Vete al running Vete al running Claro Si hay grupos de hombres Que lo que están comprando tenis Vamos a ser crofi Vamos a ser crofi Exacto Hay hombres que la mujer Habla de operación Y le dice Tome todos los pares de tenis Mira, con esto tú coges Por la mañana Y con esto en la tarde Y te consigue uno tenis En veintiséis Exacto Veintiséis puntos cincuenta y cinco Si corriendo lo rebaja No contradiga la naturaleza Por ejemplo Otra de las frases Es muy escuchada En estos últimos días Yo voy a volver a mi carro pequeño Estas guaguas son un lío Total en la capital Y el sistema de parqueo colapsó Le recordamos Que el pago al corte De su tarjeta Es de once mil pesos Con veintitrés centavos De los cuales Puedes saldar el pago mínimo Tú estás parqueado En la quiebra, amor En la quiebra a la derecha Tú te parqueaste Porque tú me vas a decir a mí Que nadie en su santo juicio Va a decir Estas guaguas me molestan Yo necesito un picador No ¿Quién tú ha visto Que ha visto un picador? Es más fácil Un carrito pequeño Parquearlo Es más manejado Eso dice tú Porque va a regalar un chiquito Además consumirme la gasolina Eso dice tú Porque estás en vípera Desde que el otro llegue Manuel el otro Es el único twingo Que ha quedado aquí Yo soy Tim Picanto ¿Cómo así? Citroën Picanto Que lo hayan quitado Lógico Yo voy a crédito Y Manfred No Pero picando Es un palo Que lo hayan quitado Pero una pregunta A ti te va a llegar algo nuevo Va a vender lo que tiene Y va a regalar ¿Por qué tú le preguntas Su amor? Es dos años No, pero yo digo No, lo que yo creo Que si ya tú tienes una guagua Esa es la que tú tienes que dar Tú no puedes Espérate Un melón Nadie está regalando No, porque es tu compañera Te quiere hacer daño Entonces tú vas a recibir Una guagua nueva Que la compraste en diciembre Y no ha llegado Pero y tú regalaste la vieja Pero y tú regalaste la vieja No es igual que tú Que la compraste por pieza La tuya Te la vendí Otra de las cosas Escuchen esta frase Este año nadie me habla De salir del país De vacaciones Ni vacaciones Es tiempo de pasar Tiempo de calidad Con los tuyos Turismo interno Oh sí Le llamamos de H&M Comercial Para informarle Que procederemos A buscar la lavadora Ya que usted No ha vuelto a pasar Por aquí Ni le responde al mensajero ¿Tú crees que una gente Que le deba A una entidad financiera O una entidad comercial Que tenga dos consonantes El que le deba consonante No sale de ciclo ¿Cómo consonante? Hay H&M Comercial El que le deba consonante No sale de ciclo Jamás se le aprea B y R B y R B y R Sí porque yo no sé B y R B y R B y R Tú no entiendes Porque la pared es tan grande Y ellos abrevian los nombres No es por eso cabe completo ¿Qué será eso? ¿Cómo se llamarán los hijos? Para ver esa H Tiene que ser de una hija Mi amor Póngale su nombre completo Que no complicamos ¿Pero qué es verdad? Y la cuota Es una tienda ¿Pero qué es la tienda? 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 Cuidado con lo que tú vienes Yo te conlo Cada vez que le dices algo Para golpear ¿Pero qué es el diablo? ¿Pero qué todo el mundo opina aquí? ¿Qué está pasando aquí? Cuidado que... ¿Qué está pasando aquí? Ciclo Cuidado que ya vimos Que Manolo vino con la lengua Sí, sí, sí Sí, es verdad Doña Consuelo estaba en el pasillo La señora fue llorando Para excepción Cuando se abrió Abrió la puerta Y me emoció eso Ahí no llevo más café La señora bajó la cabeza Esa es una persona más cristiana El más clave el gordito Dijo ella No me canceles Pero ahí yo no llevo Un café más Está calladito que se ve Yo nada más le escuché Que ella dijo Y yo que no tenía por serio Digo usted ve Ese es el juego Manolo Porque yo no lo recuerdo así No ¿Cómo tú lo recuerdo? Yo lo recuerdo más recatado ¿Cómo era antes? Un poco más tranquilo Y sin ese No, porque él tenía quien Y sin esas palabras Cuidado Cuidado Mira, porque él te quiere Camarita Ahorita te llama Te llama Por él estás sobrando Que te escribe ¿Cómo te llama? A que no lo voltea No, no, no Está vibrando Dale, dale, dale Mira, por último Por último esta frase Estoy hablando Me tumba los sobrecitos Se siente aquí Mira por qué Después la persona Habla del Manolo De antes ¿Por qué? ¿Por qué? Antes y después Estoy en pantalla Oye Cuidado ¿Qué voy a hacer? No, no, no La marca te ve La marca te ve después te le llaman la atención es mañana y es para China el vuelo eso es para Indiana tú tienes que tener buena memoria ya no jodas que por eso es que te dan por último esta frase fue un error mudarme para Bellavista aquí los vecinos no le hablan a uno el mes que viene vuelvo para Herrera buenos días le informamos que el mantenimiento del 18B1 ha llegado al límite de pago que son tres meses por lo que de no saldar la deuda quedará excluido de los servicios básicos del condominio tranquilo mi amor que no te vas a mudar te van a mudar el brinco no puede ser de Herrera a Bellavista tiene que ir escalando el que vuelve un escalón vuelve para Herrera otra vez mi amor tiene que mudarte de fuera a Luperón no puede saltar del abanico de Herrera a Bellavista a la Nacaona eso tiene un proceso yo vengo de Jaina llevo 10 años en Herrera no he salido de Herrera todavía no estoy en condiciones yo he visto mucha gente en Bellavista espérate 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 tú puedes estar en la Nacaona tres veces espérate tú puedes estar en la Nacaona ya lo sabes y luego de la pausa luego de la pausa venimos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias.